Sorpresa mayúscula la que nos llevábamos este domingo al ver al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acompañado por una joven en la Plaza de Toros de las Ventas. Tras seis meses de discreta relación, el político elegía este escenario para oficializar su noviazgo con Teresa Urquijo y Moreno. Ahora llegan las primeras declaraciones de la novia del alcalde de Madrid. Bueno, pero tú estás feliz, enamorada, ¿verdad? Sí, es la verdad. Sin embargo, y tras confesar que todo va muy bien entre ambos, la joven ha evitado revelar qué es lo que más le gusta de su pareja. ¿Qué destacaría es de él? Porque le vemos que es muy buena persona, muy gracioso, ¿verdad? Me imagino que le da a reír mucho. La diferencia de edad no importa, ¿no? ¿Verdad, Teresa? ¿Y qué le parecen los comentarios sobre su diferencia de edad con el político, que le saca 22 años? Gracias. 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 Gracias.